Hay expectativas si se llega a un acuerdo del salario mínimo el próximo jueves. Sin embargo, ese 9% que están proponiendo algunos sectores no es suficiente comparado al costo de la canasta básica, dijo el sindicalista Nilo Salazar. Nosotros creemos y hemos manifestado que la expectativa de salario mínimo, por lo menos cualquier ciudadano, independientemente de su oficio que tenga, debe tener por lo menos para comprar la comida. Y comprar la comida aquí significa 13.542 cordos en este momento. También nosotros dijimos que debiera de partirse los salarios mínimos a partir de que el ciudadano tenga derecho, los que están ubicados en el salario mínimo, al 70% de la canasta básica como de arranque. Esta propuesta no la ven a bien, en el caso nuestro, porque eso significa de que hablar de los salarios que existen ahorita, frente a casi 19.000 cordos en la canasta básica en estos momentos, pues lógicamente consideran de que es demasiado pedir eso. Y consideran que si hablas, por ejemplo, de buscar esa línea, tendrías que andar casi por el 28%. Entonces para ellos no es grato una posición de esa naturaleza. Nosotros estamos en la mesa de negociación y sabemos, como siempre hemos estado, de que no tenemos un eco que nos apoyen otras organizaciones sindicales. Salazar manifestó que las propuestas varían. Vimos una expectativa, por ejemplo, que presentó el sector empresarial del 9%. Y vimos una expectativa de los pequeños comerciantes, que fue del 8%, 4% para un semestre y 4% para el segundo semestre. Vimos también propuestas de las organizaciones sindicales que dijeron, 9.56 una propuesta, pero que después dijeron que miraban bien la propuesta de los empresarios. Vimos también propuestas del 12%. Noticias 12, Darlen Tellez.